Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la vida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero costo con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevas un abrigo y un burdito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega a Costco todos se levantan Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta de los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dicen mis braquitos Sigue dando la rocha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!